Y ahora en nuestro programa saludamos a los actores Jorge Hugo Marín y Fabiana Medina que nos acompañan para hablarnos de Buen Teatro que se realiza aquí en Bogotá. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenernos aquí y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Jorge Hugo Marín es el director de La Maldita Vanidad. Es paisa, maestro en arte dramático, actor, director y dramaturgo. Por su parte, Fabiana Medina es la directora invitada, actriz y bailarina. Ha actuado bajo la dirección de Tony Cotts, Jorge Alitriana, Alejandro González, Luis de Tavira, Fanny Miki, Omar Porras e Isabel Mater, entre muchos otros. Y hoy nos hablarán sobre el nuevo ciclo de creadores de La Maldita Vanidad que digamos no es un teatro como tal, Beatriz, es una casa. ¿En qué consiste? Esto es un espacio que hemos creado La Maldita Vanidad a partir del desarrollo de un lenguaje que es utilizar espacios reales contando historias nuestras. Y digamos que llevamos seis espectáculos. La casa nace hace un año y medio con la obra Morir de Amor. El público llega a la casa, a un velorio de una casa humilde, de una familia y allí sucede todo el espectáculo. Digamos que la característica es que es un espacio íntimo para máximo 35 espectadores, donde le hemos dado la posibilidad también a nuevos directores o nuevas propuestas artísticas de desarrollar allí sus obras. Y hemos creado por eso el ciclo de nuevos creadores. Son cinco directores que van a estar, están desde el mes de agosto y finalizan terminando octubre con cinco propuestas diferentes para que la gente vea otras opciones y también puedan seguir el desarrollo de nuevos creadores en el lenguaje teatral. Y Fabiana es una directora invitada a este ciclo. Cuéntanos un poquito de qué se trata eso de directora, porque te hemos visto por supuesto como actriz, pero no como directora. Sí, es verdad que estoy viviendo una etapa diferente dentro de mi carrera artística, que creí que no era así, creí que la gente nacía actor y nacía fotógrafo y nacía director, pero el camino que he llevado me puso en ese momento aquí desde ya hace algunos años. Comencé como asistente de dirección y coreógrafa y esto me fue llevando a dirigir, me gusta muchísimo, luego empecé a enseñar. Y bueno, resulta que pasé un proyecto AIDARTES que fue premiado y se llama Déjame decirte algo, que tenemos la gran suerte de presentarlo justamente en la Casa de la Maldita Vanidad, porque justamente dentro de nuestra propuesta estaba el llegar al público de una manera más íntima, de una manera más cercana con una obra que toca un tema que nos concierne a todos, que son las relaciones intrafamiliares, la enfermedad, los últimos días, pero todo esto dentro de una comedia negra, con mucho humor y con la actuación de cuatro grandes actores que sé que les van a encantar, que son Ana María Sánchez, Carlos Cerrato, Sain Castro y Johan Belandia. Imagínate, un poco sarcástica también. Claro, pero por supuesto, eso se trata del teatro, si no nos reímos en el teatro de la vida, ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a expresar todas estas cosas que no podemos en otro lugar? ¿Dónde vamos a buscar respuestas? Afortunadamente existe el teatro. Afortunadamente, esos espacios como la maldita vanidad. Bueno, y para todos aquellos televidentes de la revista que son amantes del teatro y de las tablas y de las buenas obras de teatro como las que ustedes nos están invitando a ver, ¿en dónde los pueden ir a ver? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Miren, el ciclo continúa este jueves con la obra Los Autores Materiales, que es autoría de dirección mía, está hasta durante dos semanas, de jueves a domingo, y estrena Fabiana el 23 de octubre y tiene temporada hasta el 2 de noviembre, funciones también de jueves a domingo. Es un muy buen plan no solamente para ir a ver teatro, sino también para relacionarnos con el medio, con el tipo de personas que van allí al lugar, también en el treo del gremio nos estamos relacionando y creemos que es importante que entre nosotros nos fortalezcamos y que el público conozca un poco, no solo viendo las obras, sino también conociendo cómo se hace esto y el ciclo permitido de esto, no solamente ver las obras, sino hacer un encuentro de artistas para compartir con el público. Y es muy chévere esa alternativa, porque además uno va a teatro y siempre está como actores en el escenario, público, digamos abajo, entonces se acaba la obra y se acabó, pero ustedes proponen como algo mucho más interactivo, más cercano, como lo dice, un poco más íntimo, y eso es una buena alternativa cultural para aquellos que nos gusta la cultura. El teatro es un acto de comunicación entre quienes lo hacen y lo presencian, y necesitan las dos partes, y en este caso necesitamos cultivar un poco ese público que en estos espacios alternativos necesitamos cada día fortalecer. Exactamente, y Fabiana también hace parte de esas creaciones que tanto nos gustan como la maldita vanidad de estos espacios nuevos culturales en Bogotá, ella también tiene un espacio propio en el centro de Bogotá, en La Candelaria más específicamente, cuéntanos de qué se trata. Claro, estoy muy contenta dirigiendo un teatro que se llama La Quinta Porra, que se encuentra en la calle 11278, es un teatro que antiguamente se llamaba El Local, y justamente, pues yo les voy a contar aquí delante, Jorge Hugo, un gran modelo que hemos seguido es justamente La Maldita Vanidad, que está creando todo un circuito, un plan, un ambiente, donde no pase lo que tú dices, definitivamente El Espectador no es solamente un cliente, no, queremos compartir con él, queremos tener una reflexión, queremos hacer una lectura de teatro con ellos, queremos que participen, y al ver el modelo de La Maldita Vanidad, pues llevamos este modelo a La Candelaria, en otro sector de Bogotá, y ahí estamos desarrollando esto, nuevos públicos, nuevos espacios creadores, para creadores, creativos, y estamos programando cada viernes y sábado obras diferentes, para que los artistas locales, por el momento, vengan y presenten sus espectáculos, allá los esperamos, viernes y sábados. Qué chévere. Muchísimas gracias, allá estaremos, Beatriz y yo, segurísimo, porque nos encanta el teatro. Con respecto a La Maldita Vanidad, digamos, teniendo en cuenta que las obras, los espectadores solo tienen un cupo limitado de 35 personas, ¿la gente debe, digamos, agendar o reservar con anticipación? Sí, siempre pedimos que hagan la reserva, es mejor porque los aforos son pequeños, pueden consultar toda nuestra programación en www.lamalditavanidadteatro.com, tenemos boletería hasta 30 mil pesos, tienen descuento, tienen dos por uno, tienen una cantidad de opciones para que no solamente la persona adulta, sino los jóvenes que no tienen tal vez el mismo poder adquisitivo puedan ir a ver teatro y se encuentren este tipo de propuestas. ¿Descuentos para estudiantes? Hay descuentos para estudiantes de tercera edad, hay convenios a través de redes de tickets, atrápalo, varias cosas que pueden funcionar muy bien en este caso. No hay excusa para no ir a vertear. No, es que muchas veces la gente no va porque no se entera. Hemos tenido esa experiencia cuando hablamos con el público al final, que no es el mismo público de siempre, digamos, el circuito de actores o de amigos, no, va a un público nuevo y están felices de conocer espacios, de conocer ese tipo de obras y decir, oiga, gracias por avisarnos, entonces a ustedes muchas gracias porque así estamos comunicándole a la gente para que venga. Para eso sirven estos espacios, como aquí en la revista. Aquí siempre la cultura tendrá un espacio así de gigante, cosa que no pasa en otros, aquí sí, porque somos independientes y apoyamos la cultura. Muchísimas gracias tanto a Jorge Hugo como a Fabiana. Qué bueno que ustedes sigan trabajando en el teatro que tanto nos necesita, que tanto necesita, de público además. Vale, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos en la Casa de la Maldita Vanidad. Fabiana Medina con su espectáculo, un estreno que no se pueden perder y los autores materiales. Allí estaremos para pasarla muy bien y además reírnos. Vale. Que sirve muchísimo para el alma y para la salud y para el bienestar. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí en la revista. Gracias a ustedes. Nosotras ya regresamos con las páginas de tendencias para el cuidado del cabello. Y además un tema muy curioso en la página de Sexo con Sentido. Ya regresamos. Gracias. Gracias.